En Puebla, 353.114 personas mayores de 18 años no están vacunados contra el virus de la COVID-19. Esta es la población que estaría en riesgo de contagiarse durante la cuarta ola de la pandemia, pronosticada para el mes de diciembre ante la temporada invernal. De acuerdo con el Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la entidad habitan 4.189.703 personas mayores de edad. Sin embargo, solo 3.836.589 han recibido al menos una dosis anticovid de diferentes empresas farmacéuticas. El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que con esquemas completos de vacunación, es decir, con las dos dosis que se necesitan para evitar contagiarse o enfrentar el virus de manera grave, hay únicamente 2.799.004 habitantes.